El canal que sale a sembrar valores, Todos Uno TV Desde la alta edad media el derecho canónico es el corpus de leyes de la iglesia aunque se emplean también expresiones como Ius Canonicum e Ius Ecclesiaticum ya para el siglo XVI Ius Ecclesiaticum cobra un nuevo sentido el corpus de leyes civiles que se refieren a la iglesia hoy la expresión derecho eclesiástico se refiere a aquellos tratados de derecho guiados por principios civilistas que se ocupan de las leyes en cuanto son emanadas o recibidas por el Estado esto explica por ejemplo que en nuestra facultad de derecho canónico tengamos una cátedra de derecho eclesiástico y de derecho eclesiástico argentino una expresión más amplia será hablar de derecho eclesial en donde se incluye el derecho canónico con una especial pero no exclusiva referencia a la codificación legal de la iglesia católica de rito latino 1983 o de rito oriental 1990 el Vaticano II cuando defina la iglesia dirá que es una realidad dotada de órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo, el grupo visible y la comunidad espiritual en la que están unidos el elemento humano y el divino por lo tanto un derecho divino y un derecho humano Lumen Gentium VIII el derecho canónico se apoya en el derecho divino entre los cuales debemos diferenciar el derecho divino natural derecho a la vida, a la intimidad, a la buena fama el derecho divino positivo Cristo que ha instituido la Eucaristía, el sacerdocio, cada sacramento además posee elementos de derecho eclesiástico la edad para ser sacerdote, requisitos para el matrimonio el interés del hombre de bien sostiene el interés del hombre de fe que tendrá obligaciones y derechos por ser hombre y por ser fiel ahora por su condición de discípulo y misionero posee primero las obligaciones y luego los derechos el fiel tiene la obligación y el derecho de observar la comunión 209 de llevar una vida santa, canon 210 de ser testigo, evangelizador, donde vive para ello deberá ser alimentado espiritualmente podrá asociarse y fomentar las acciones en la iglesia e incluso está presente esta iniciativa la del instituto que hoy se crea en los cánones 215 y 217 estamos presentando un realismo jurídico que postula que la fuente de todo derecho está en el derecho natural y no en la voluntad del Estado o del legislador de turno o en las costumbres del pueblo sino que hay algo más allá del hombre pero que está impreso en su corazón al que llamamos derecho natural Pablo lo dirá con otras palabras en su carta a los romanos, capítulo 2 el derecho canónico es presentado con un conjunto de factores que integran la estructura jurídica de la iglesia católica por eso presentado así será interesante para el hombre de leyes y tercer capítulo le interesa al hombre de leyes el hombre de leyes debe ser un hombre de ley el derecho canónico le será de suma utilidad por las características jurídicas y universales y perentes que le ofrece sus logros jurídicos como por ejemplo el concepto de persona jurídica la humanización del derecho penal el desarrollo del derecho matrimonial y de la familia pero también una serie de reglas que valen para todo sistema jurídico algo que un hombre de leyes muchas veces aprende repite y aplica sin conocer que su origen es canónico será el Papa Bonifacio VIII el autor de estas fórmulas breves en búsqueda de la equidad la justicia y cubriendo muchas veces las llamadas lagunas del derecho aplicarlas supone una auténtica pericia jurídica no contar con ellas podrá llevar a cometer aberraciones jurídicas mencionemos algunas de ellas se podría nombrar en latín vieron que a veces el abogado le encanta mencionarlas en latín y a veces un latín que es como para analizarlo también vamos a decirla en castellano algunas nadie puede ser obligado a lo imposible la ignorancia de hecho excusa pero no la de derecho conviene restringir lo que es odioso y ampliar lo que es favorable al que sabe y consiente no se le hace injusticia ni dolor en las causas oscuras hay que inclinarse por el partido menos severo se deroga el género por la especie lo accesorio sigue a lo principal el que calla se considera que otorga en la aplicación de las penas hay que seguir la aplicación más venida quien puede más puede menos quien lleva la carga debe percibir el provecho se ha de considerar como nulo todo lo que se hace contra el derecho se puede hacer por medio de otro lo que se puede hacer por sí mismo y una de las que más le debe interesar al hombre de bien al hombre de fe al hombre de ley es cierto que peca contra la ley el que se adhiere a la letra y persiste del espíritu el hombre de leyes encontrará en el derecho canónico algunas características que lo vuelven más que interesantes la universalidad con el derecho canónico no se ordena un territorio o población concretos es para todos los bautizados en la iglesia y se dirige a todos los hombres que desean formar parte de ella unidad y variedad es un solo ordenamiento jurídico una misma autoridad romano-pontífice la palabra papa no aparece en el código de derecho canónico pero es lo que nosotros entendemos los obispos con obligaciones fundamentales para todos los fieles unidad sin uniformidad ya que cada obispo incluso en conjunto con otros obispos puede particularizar más la legislación adecuándola a su realidad plenitud en su propio ámbito competencia tiene todo lo necesario para determinar y regular con plena soberanía sin depender de un ordenamiento superior flexibilidad se adapta fácilmente al espacio y al tiempo de cada realidad en el mundo y no pierde su unidad en los elementos esenciales el código actual se inspiró en principios del último concilio y es fruto de muchos años de estudio de consultas de reflexión se buscó que sean verdaderas normas las que contiene el código que se coordine adecuadamente el fuero interno propio de la conciencia y el fuero externo que regule la relación visible entre las personas evitando contradicciones que además de la justicia se tenga en cuenta la caridad la templanza la humanidad y la moderación por las que se tiende a la equidad es por esto que utiliza exhortaciones donde no se requiere una obligación extrema convertir en ordinarias las facultades extraordinarias de los obispos de dispensar para que se cumpla mejor el fin pastoral salvo en los casos reservados en razón del bien común la dispensa como un instituto canónico que luego será utilizado por otros sistemas jurídicos quien más sabe de derecho más capacidad tiene de dispensar aplicar el principio de subsidiariedad promoviendo el desarrollo de la legislación particular para descentralizar no solo la aplicación sino también la producción de normas sin que afecte a la disciplina universal proteger la igualdad fundamental y los derechos de todos los fieles y la diversidad de funciones distinguir claramente las funciones legislativas ejecutivas y judiciales en la potestad eclesiástica mantener el principio de territorialidad para la determinación de las jurisdicciones eclesiásticas pero se lo complementa con el principio personal estableciendo cuando sea conveniente jurisdicciones personales entre otros logros se destacan la claridad la creatividad la nitidez el equilibrio entre principios y leyes al hombre de leyes le interesará conocerlo para comprender la organización interna de la iglesia su personería juzbídica su relación con el ordenamiento civil y el correcto tratamiento en ambos fueros el hombre de leyes debe saber también que muchas normas de la vida de la iglesia no se encuentran en sus códigos buena parte del derecho litúrgico el derecho concordatario las leyes especiales por ejemplo de canonización de organización de la curia romana el derecho particular el derecho propio sobre todo la vida religiosa las costumbres por consiguiente aún desde una perspectiva normativista conveniente hablar de un derecho eclesial y no solamente canónico en otras palabras no todo el derecho canónico está en los códigos y en las normas complementarias empezó en una síntesis del por qué es interesante el derecho canónico porque nos debe interesar a todos los que aspiramos a ser considerados hombres de bien hombres de fe y hombres de leyes este instituto es un signo de que hace falta interesarnos más que como ciudadanos y como profesionales como pastores y fieles debemos preocuparnos para que la ciencia jurídica y canónica se aplique en nuestra sociedad y en nuestras comunidades cristianas cabe pedirles que después de estas palabras y de estos minutos que me han regalado a mi no me gustaría escuchar que alguien diga que interesante lo que dijo el padre felicito a todos los que hacen posible este espacio este tiempo también para el derecho canónico y el eclesiástico la facultad Santo Toribio de Mugrovejo de la Universidad Católica Argentina les da la bienvenida les ofrece estudio asesoramiento y biblioteca especializada para el interés de todo hombre de bien todo hombre de fe y de leyes muchas gracias el canal que sale a sembrar valores todos uno tv